Lamentablemente hubo una total ineptitud de parte de la empresa de la forma en que comunico y también de parte del gobierno porque la información pública no se vio como se tenía que dar. Ese fue el gran error de la empresa. Entonces vamos con ese punto. A mí me parece que hay que darle respuestas como intendente de esta institución si vos no las estás dando. O sea, básicamente siempre se delega a Secretario de Ambiente, al Gobernador, al Ministro y así seguimos pasándonos la pelota. O sea, Alba tiene que hablar con qué era definitivo, que era un muerto, que era un muerto para poner el gancho. Nunca, nunca, nunca grabaste. Primero, nosotros nunca rotamos con relación a la violencia. De hecho, en ningún momento nosotros hemos avalado ese tipo de cosas. Segundo, me parece que esto el día lunes hay que hablarlo seriamente con el Gobernador y darle un cuarente definitivo porque esta situación ya es insostenible para nosotros. Primero, nosotros siendo la institución madre no hemos sido notificados de la decisión como corresponde porque nosotros deberíamos haber sido notificados diciéndonos que había sido rechazado por una u otra situación. Nosotros lo que nos enteramos fue que los medios no como corresponde. Daniel, nosotros podemos hablar con Prato, es una secretaria abierta al diálogo, entonces también, o sea, es una excusa decir, ah, todavía no firmo porque todavía no me lo quiero. Yo todavía no he sido notificado. La apertura de Prato o la no apertura de Prato, me parece barro, yo también hablo con Prato, pero en ningún momento me notifico. Gracias. Hasta el día lunes, que realmente nosotros no seamos notificados y que me junte con el Gobernador, ahí tomaremos decisiones como corresponde. Y la paz social, ¿qué pasó con la paz social? Y realmente, realmente, no la generamos nosotros. Entonces me parece que esto hay que agarrar y darle un punto final porque realmente nosotros nos merecemos respeto, Malvinas, Argentina, se merece respeto, esta institución, vas allá de la cabeza que soy yo, se merece respeto porque es gente que trabaja para la comunidad. Y los últimos tiempos somos agredidos permanentemente por distintos grupos que no tienen nada que ver ni siquiera con la comunidad a veces. Te suena ajenos. Un segundo, no estoy hablando de vos, no te sientas tocado. Entonces me parece que hay algunas cosas que hay que tratar de separarlas. Vamos a ir de nuevo para que no digas decisiones constitucionales. Y te voy a decir de nuevo, en esta nosotros vamos a hacer respetar la ley como corresponde. Y medio ambiente también lo tiene que hacer respetar. Y los legisladores se tienen que poner a estudiar esta problemática porque no es la primera. Hay 40 y pico de estas empresas radicadas en nuestro país. Entonces, me parece que esto marca un antes y un después, no solamente para Córdoba, para el país. Y quiere que le diga una cosa, tiene que salir los ministros nacionales y provinciales a hablar de este tema que es un tema muy importante. Acá, Monsanto, más bien Argentina no va a poner solo la ley o más, mientras no tenga ninguna noticia avalada por los órganos oficiales como corresponde. Pero también digo que donde están funcionando las 40, si esto fuera peligroso, es de gran responsabilidad del Estado Nacional y provincial. Más de todo el Estado Nacional. Porque son ellos los que arriesgan las leyes. Y me parece que los legisladores nacionales no pueden echarse atrás en la semejante situación y esperar que pasen caos en la sociedad o en todas las comunidades que a donde se siembra desmedidamente, pueda suceder lo que se sucede. Si realmente tienen seguridad y realmente los organismos que estudian esta problemática dicen que es viable, tienen que salir a aclararlo. Y si no, que se vayan. Pero esta es una decisión que se tiene que tomar rápidamente. No podemos seguir confundiendo la sociedad. No podemos seguir enfrentando gente contra gente. Te pido, mirá lo que tenemos acá. Yo vivo en la huesta de la municipalidad. Yo soy una extraña, hemos trabajado juntos, hemos compartido muchas cosas juntos. Te pido que te comprometas adelante de los vecinos, que salgas y que les digas. La estudia del encuentro ambiental dio negativo. Sí. Dio negativo. Si no están diciendo desde la Secretaría de Ambiente que dio negativo, a vos no te tiene que interesar nadie más que tu pueblo. Defender tu pueblo, defendernos a nosotros como vecinos. Digo, la voluntad política de este Intendente y todo el Poder Ejecutivo es, si algo cambiase el medio ambiente de nuestro pueblo, pará. Y si algo cambiara, no se va a instalar el país tranquilo. Pero la paz social ya está rota. A ver, la paz social no está rota, vos estás equivocada. Este es un pueblo que viene totalmente tranquilo. O sea, que a mí no... Hoy fue un desborde total, pero hasta hace tres horas atrás vi una paz total en el pueblo. Entonces está viviendo dentro de un termo. No, no estoy viviendo dentro de un termo. La gente está preocupada, Daniel. Vos sabés que la gente está preocupada dentro de su casa y no sale. Entonces, justamente por esa gente que está preocupada, ¿cómo se hace para vivir sabiendo que van a empezar a respirar? Yo tengo la seguridad de toda la gente que atiende durante todos los días, que son más de 200, escucharlos absolutamente a todos. Gracias.